Bienvenidos a mi canal. Hoy nuestra receta será pisto con magro de cerdo. Si os gusta la cocina no olviden suscribirse a mi canal. Para preparar pisto con magro de cerdo necesitará los siguientes ingredientes. Un calabacín, una berenjena, dos tomates, dos pimientos verdes, una cebolla, 350 gramos de carne magro de cerdo, aceite de oliva, extra, sal, pimienta al gusto, comillo y romero. En una salte grande cubrimos el fondo con aceite de oliva virgen extra. Agregamos la carne magra de cerdo en trozos hasta que esté bien cocinada y dorada por todos lados y lo condimentamos con sal y pimienta al gusto. El fuego lo ponemos a medio alto. Lo vamos removiendo hasta que quede doradito la carne por todos los lados. Una vez que esté dorado agregamos todos los vegetales en trozos pequeños ya cortados y lavados. Se lo añadimos todo a la sartén. Agregamos un poco más de pimienta. Esto puede ser al gusto, es opcional. Le añadimos tomillo al gusto también. Sería una cucharada chica, más o menos. Y romero. Le agregamos otra pista de sal y empezamos a remover para que se vaya empregnando con los sabores. La medida más o menos de la sal y orégano es una cucharada pequeña, pero lo dicho es al gusto, pero para que se te hagan las medidas más o menos. Ahora ponemos el fuego medio bajo y lo tapamos. Esto puede tardar unos 20 minutos aproximadamente. Mira que pintaza tiene el plato. Ahora, si te has quedado en todo el vídeo, te voy a enseñar un truquito de la mía más, más. Batimos 4 huevos bien bateditos y se lo añadimos. Y ahora vamos removiendo poco a poco. Cuando esté el huevo cuajado, apagamos y ya estaría listo. Bueno, pues ya tenemos listo el pisto. Buen provecho, familia. Si os ha gustado esta receta, os invito a que le deis a me gusta y suscribirse a mi canal. Si queréis más recetas, pásate por mi canal de YouTube. Si queréis más recetas, pásate por mi canal de YouTube. titulado